Buenas tardes profesores y compañeros. Hoy día yo voy a hablar sobre Vicente Ramón Roca. Vicente Ramón Roca nació el 2 de septiembre de 1792 en Guayaquil. Nació el 23 de febrero de 1858 en Guayaquil. Comenzó desde el 8 de diciembre de 1845 hasta el 15 de octubre de 1849. Fue comienzo en Guayaquil. Fue el presidente del país. Fue miembro del partido lideró la revolución narcista. Obras. Palacio de Gobernación. La Casa de Gobernación de Cuenca impulsó las escuelas dominicanas. Padres. Fernando Roca y Ignacia Rodríguez. Gracias. Espero que les haya gustado mi presentación. Gracias. 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 Gracias.